¡Suscríbete al canal! Bueno gente, en el día de hoy vamos a ir muy rápido, ya sabéis, para un momentito, dar vuestro pedazo de like y suscribiros si no lo estáis, que me ha ayudado un montón, y nos vamos a Avento porque ya ha salido el aviso de mantenimiento del 11 de junio. Bueno, ya veremos más cositas porque ya habéis visto la portada, que se venden también cosas muy epicardas, así que nada, estas son las dos horas y media que dura el mantenimiento, y pone misiones de élite. Primer punto, se añadieron dos misiones de élite a las misiones diarias del pase de temporada. Completa las misiones de élite para obtener 50 monedas de estrella y una ficha de actualización de la ruleta. Bueno, no es una recompensa muy especial, es aquí en las misiones, en las diarias aparecerán dos nuevas que serán de élite, ¿vale? Y te darán una esto, un ticket de aquí para actualizar la ruleta, que bueno, chufilla, y también te darán monedas de estrella. Pues bueno, pues muy bien, vamos a ver la experiencia que da porque las misiones de ahí de las diarias dan muy poquita experiencia. Pero bueno, es una cosa que se agradece, ya podrían haber subido las recompensas. Pero bueno, dos actualizaciones de la tienda. Atención gente, porque esto creo que es una skin nueva, porque no he encontrado nada, me llevan a los sesos, pero os puedo poner varios ejemplos de lo que puede ser. Seguro que no van a ser esta, pero molaría, la verdad que molaría. Así que vamos a ello. El amor de un padre es más profundo y grande que cualquier océano. Bueno, esto ya me quiere decir, o no, porque estos asiáticos son muy raros, que tiene que ver con algo del mar, algo de... no sé, no sé. Porque después dice, como se acerca el día del padre, añadimos a la tienda el traje épico papá moderno. Vete tú a saber qué tiene que ver esto con el amor más profundo y grande que cualquier océano. No lo sé, me vuelve el loco. Los accesorios épicos, maletín de papá, maletín no tiene nada que ver con el mar. Y robot botella, esto sí que tiene que ver con el mar. Puede ser una botella submarinista, no tengo ni idea, o algo que lleve a la espalda tipo botella, no tengo ni idea. Y otros aspectos exícicos, consíguelos mientras puedas. Bueno, gente, ya habréis visto por ahí skins que yo creo que pueden aparecer, el robo botella, la verde también, o la blanca esa que está en vultopía, que no tiene nada que ver, la verdad. Pero bueno, no sé, gente, estoy súper perdido. Espero que sean skins nuevas o rediseñadas, pero mucho más guapas de otros juegos que yo no haya visto, porque la verdad es que no tengo ni idea de lo que puede ser. Así que vamos a ver cómo nos sorprenden, porque estoy bastante intrigado. Y luego pone, corrección de errores. Corregimos errores en las descripciones de algunos aspectos, ¿vale? Corregimos el error que provoca que el texto se saliera de la última pantalla de la batalla en algunos idiomas. Vale, corregimos el error que provocaba que la acción de arrojar una granada no se produjera al observar la repetición de la muerte. Vale, me es indiferente esto. Pero bueno, os voy a dejar ahora sí que sí lo importante, lo importante, que es la skin del siguiente aniversario, ¿vale? Que ya habéis visto en sus redes sociales, que es esta, ¿vale? Y muchos estaréis preguntando, ah, pues no sé cuál es, no sé cuál es. Pues voy a dejar yo cuál es, gente. Es esta, que es una pasada de skin. Es como un robot dragón con alas, llameantes, le sale fuego. Es una maravilla, es una maravilla. Y luego va a traer también un coche, que también lo veíamos en la foto original, ¿vale? En la foto que subió a la red social, que es este, ¿vale? Os voy a dejar por ahí varios ejemplos. Y está guapísimo, es un coche alado, ¿vale? Es como un overboard, no tiene ruedas, va flotando. No sé cómo lo harán en el juego, pero estará súper epicardo que vaya flotando porque evidentemente sería guapísimo. No sé cómo va a ser la animación, pero escuchadme, gente. Os voy a dejar el vídeo y me voy a caer un poquito para que veáis porque esta animación lo merece. Así que vamos a quedarnos un poquito y dentro vídeo. ¡Hasta ahora! Bueno, gente, os lo voy a poner de nuevo para que veáis. Lo vamos a ir analizando. El tío se tira como en un dragón. Está guapísimo. El dragón baja en picado y se transforma en un coche volador. Ahí, ¿lo veis? Da vueltas, cae por el suelo. Está guapísimo. ¿Veis que no lleva ruedas? Es como flotante, ¿vale? Es un overboard, ya lo dijimos. Y aquí se transforma en la skin, ¿vale? Que es un dragón alado o una especie de dragón alado. Está guapísimo. Le salen llamas de ahí, de las alas. Está súper, súper guapo, la verdad. Me encanta. Seguro que va a ser un poco tocha esta skin, pero escuchadme. La skin del segundo aniversario está brutalísima. Así que nada, gente. Esperemos que sea esto lo que viene. Yo estoy casi seguro al 100% esta vez que esto. Así que sí. No hemos podido averiguar cuáles son las otras, pero bueno, os he traído este adelanto, que espero que os guste. Aunque ya en un futuro saldremos, sacaremos también el parche del aniversario, ¿vale? Que está ya a puntito de caer con todo lo nuevo. Y para más, gente, decirme a vosotros si os ha gustado el vídeo. Comentadme por ahí qué creéis vosotros que va a venir de la actualización de este jueves. Y si os gusta la skin que os he puesto del segundo aniversario de Creative Destruction. Porque a mí, la verdad que está muy, muy guapa. Vamos a ver cómo la hacen en CD. Así que nada, dejad vuestro pedazo de like, suscribiros si no lo estáis. Y que os digo, que os llevo la patatita, que os quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Os recuerdo que esta tarde hay directito, ¿vale? Así que nos vemos esta tarde. ¡Chao, chao, guapísimos! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡No olviden suscríbaros! ¡Adiós! ¡No olviden suscríbaros! 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 Gracias.